Hola riders, bienvenidos una vez más a Motocenter Company. Soy Francisco Rodríguez y os traigo la comparativa de dos grandes cascos de HJC. Y quédate hasta el final del vídeo que tenemos una gran sorpresa. Ya estamos de vuelta. Lo primero que os queremos hablar es sobre el I-40. Este nuevo modelo de HJC es un casco pensado para un uso urbano, un corte muy para todos los días. El casco es muy ligero y está compuesto por una calota de policarbonato avanzado. Esta calota, diseñada específicamente para un modelo de casco, como veis, pequeño y ligero, es también muy ventilada. Tenemos un casco con una visera muy grande. De hecho, es el primer casco que en su visera se puede instalar un pinlock, siendo un casco jet. También disponemos de una visera solar que puede ser activada en el lateral del casco. Esto, para el uso diario, es súper práctico. También tenemos el cierre micrométrico, que es bastante cómodo, es muy fácil de accionar y muy, muy sencillo de quitar. El rediseño de este casco ha contado con un nuevo interior. Su material se denomina Silver Cool. Este material cuenta con un nuevo sistema antibacteriano, muy transpirable, que elimina los malos olores del interior del casco. Como hemos podido ver, este casco está diseñado en una calota muy estrecha. En su parte trasera, contamos con muy poca superficie para ventilar muy bien la parte de atrás de la cabeza. Sin embargo, en cuanto a ventilación, también dispone de una ventilación superior. En la parte superior de la calota, contamos con una entrada de aire que nos permite dos aperturas, totalmente cerrada o abierta. Esto nos va a ayudar a ventilar el interior del casco y la cabeza en los días más calurosos. En cuanto a los colores, HJC ha echado la casa por la ventana. Realmente, este casco se ha diseñado en multitud de colores. Es increíble la cantidad de variedad que hay. Por ejemplo, podemos ver este, que es el Wireox o el Remi, que os hemos presentado antes. Pero también se puede conseguir en otras variedades de colores. HJC, este casco lo rediseñó en un principio en colores básicos o unitarios. Digamos, el típico blanco, negro, negro mate... Se puede conseguir en colores básicos. Pero, después, ha ido ampliando la gama de colores, como en este caso. Os animamos a que visitéis la página web www.tiendamotocenter.com y podáis comprobar la cantidad de colores que dispone el i40. Bien, ahora pasamos a hablaros del hermano mayor, el i30. Curiosamente, os preguntaréis, ¿cómo es posible que el hermano mayor se llame i30 y el hermano pequeño i40? Es un tema de marca de HJC. No sabemos exactamente por qué han decidido hacerlo así. Si bien es cierto, el i40 salió en 2019 y el i30 salió en 2020. Salió un poquito más tarde. Y ya hubo un nuevo rediseño sobre el casco, cambiando la calota exterior y algunas cosas del interior del casco, que os lo vamos a contar enseguida. En cuanto a la parte exterior del casco, es lo primero que nos va a llamar la atención. Como veis, la calota ha sido totalmente rediseñada y está compuesta por el policarbonato avanzado. Por lo tanto, muy ligero, muy ventilado y, sobre todo, muy cómodo de llevar. Pero este casco ya tiene un rediseño deportivo. Como vemos, los alerones laterales, así como el trasero, cuentan con mayor pronunciación. También la parte lateral del casco es más rígida, no es tan blanda. Por lo tanto, es un casco muy confortable y protege mucho mejor que el i40, sobre todo en cuanto a la zona lateral de la cara. Este casco, además, cuenta en su parte inferior con la primera instalación del dispositivo intercomunicador 10B o 20B. Aquí podemos instalar esos dispositivos intercomunicadores de HJC. En cuanto a la visera, esta es más grande. Nos cubre mejor la cara y vemos que en su parte inferior tiene un alerón que desvía el aire con mayor facilidad. Al levantar la visera, comprobamos que dispone de una pantalla solar IS-11 y está preparada, como hemos visto antes, para el pinlock. El rediseño del i30, en cuanto a su interior, ha seguido la misma línea que su hermano pequeño, el i40. El material es silver cool, por lo tanto, tenemos un interior ventilado antibacteriano y, sobre todo, que absorbe muy bien la humedad del sudor. También contamos con que la pantalla solar se puede retraer desde la parte lateral del casco. En cuanto a la parte exterior y superior del casco, nos encontramos una gran diferencia de rediseño. Su ventilación consta de tres aperturas, no solo de una. Y también nos encontramos que la parte trasera tiene una salida de aire caliente del interior del casco. Por lo tanto, en la apertura abierta o cerrada, que son las dos posiciones que tiene, nos vamos a encontrar que, cuando el aire entre en el interior del casco, saldrá por la parte de encima de la cabeza y no solo por la parte trasera. En cuanto a colores, el i30 cuenta con menos opciones que su hermano pequeño, el i40. Sin embargo, tanto en monocolor como en otros acabados, disponemos de este en color azul, blanco, negro mate, negro brillo y gris. También disponemos del modelo slide y varas. Son dos colores muy curiosos que merecen la pena ser vistos. No dudes en entrar en tiendamotocenter.com y comprobarlo por ti mismo. Bien, riders, pues ahora os traemos la comparativa. Vamos a hacer un pequeño combate entre ellos para que veáis lo que tienen de similitudes y también sus diferencias. En cuanto a sus similitudes, los podéis ver vosotros mismos. Son cascos pequeños, de policarbonato avanzado, ligeros y frescos. Ambos cuentan con una pantalla en la parte frontal muy amplia, que protege muy bien la cara de las inclemencias del tiempo, del viento, lluvia, etc. También cuentan los dos con visera solar, con un visor solar XD19 con protección del 99% del sol. También cuentan con un interior antibacteriano y fresco. Las entradas de aire son en la parte superior, pero aquí empiezan sus grandes diferencias. Digamos que la calota del i40 es una calota pequeña, muy pensada para un uso urbano, no apta para un uso interurbano o grandes velocidades. Sin embargo, la calota del i30 ya es una calota más deportiva, con más ventilación en la parte superior, con una salida de aire caliente en la parte trasera y un aspecto más deportivo, con un alerón en la parte trasera. Este casco es más apto para un uso también urbano, por supuesto, pero interurbano o para motos un poco más deportivas y potentes que nos permitan coger vías rápidas. Ambos cuentan con el mismo tipo de cierre micrométrico, pero en el i30 este cierre queda más ajustado a la barbilla y no tan suelto. Esto se debe a que una de las grandes diferencias de los cascos es su parte inferior. Como veis, en el i40 la parte de la mentonera es más blanda y en el i30 la parte del mentón es mucho más pronunciada y es rígida, no es tan ligera. Ambos cascos son apropiados para un uso, como os decimos, diario. Por supuesto son cómodos, pero os recomendamos que a la hora de elegir vuestro casco penséis en la seguridad y en qué uso le vais a dar. Y si ese uso va a ser de coger autovías o carreteras de gran velocidad, optéis por el casco jet tipo i30. Y sin embargo, lo que buscáis es un casco para una scooter o un uso más diario de quita y pon, el i40 es la mejor opción. Muy bien riders, pues esto ha sido la comparativa de estos dos grandes cascos. Y ahora viene la sorpresa. ¿Te gusta la camiseta que llevo con el nuevo logotipo de Motocenter Company? Pues puede ser tuya. ¿Cómo? Muy sencillo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y déjanos un comentario. Tienes toda la información del sorteo en la descripción del vídeo. Y bueno, hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Ya sabes que puedes visitar nuestras tiendas en Alicante, Barcelona o Madrid o nuestra página web tiendamotocenter.com. Ahí podrás ver toda la información sobre estos dos grandes cascos que os hemos presentado y sobre muchos más productos. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto amigos.